Hola, buenos días. Me llamo Olga María Díaz y me encuentro aquí en mi hogar. Quiero presentarles hoy la imagen bordada en punto de cruz de Nuestra Señora de Coromoto, que la bordé con mucho amor, con mucha dedicación durante muchos años. A continuación, le presento unas especificaciones de cómo está formada ella. Bueno, bordé entonces, como les decía, en punto de cruz la imagen de Nuestra Señora de Coromoto, con una técnica de bordado la más antigua del mundo. La bordé por un llamado de la Santísima Virgen de Coromoto al interior de mi corazón, donde llevaría por título un mensaje, Bórdame, bórdame, en punto de cruz, con hilos multicolores para vestirme de nuevo con ellos. Y este mandato de bordarla tenía unas recomendaciones. Bordarla en silencio, sin vanagloria, con mucha humildad, y darla a conocer con las medidas que se presentan. Y cuando ya estuviera terminada. Esta obra mide 2.80 metros de alto en tela, y con el marco 3 metros de alto, y tiene unos 50 de ancho en tela aproximadamente. Tiene también 10.000 metros de hilo, y está bordada sobre una tela a ida para cuadros de color beige, de la trama más pequeña. Ella fue basteada para crear formas de lo que se esperaba. Está instalada sobre un marco elaborado por el señor Bileal, en hilo reforjado, envejecido, con morquídeas repujadas artísticamente y mariposas alusivas a la época. Con dos ruedas al pie del marco para su traslado. Tiene un vidrio de 2.80 metros de alto y unos 50 de ancho. Se utilizaron hilos metalizados y convencionales, marca DMC y anchor, de variado y diversos colores. La imagen bordada contiene una recopilación de hechos históricos religiosos, y una catequesis de la palabra de Dios, y la historia de su aparición a la familia de la tribu de los popes del cacique Coromón. Comencé a guardarla a mano el 4 de octubre del 2001, y la culminé en el año 2016, y la presenté en medio de su pueblo, dos años después, el día 8 de septiembre del 2018, en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromón. Para darla a conocer, la presenté a todos los jóvenes de esta patria, y más allá de ella. Gracias a Dios, puedo decirle que con mucho cariño, constancia, perseverancia, devoción y dedicación, bordé la imagen de la Virgen de Coromón. También quiero decirle que tomé unas palabras de la hermana Teresa de Calcuta, y comienzo diciéndole que no podemos crear belleza sin Dios, y que cada obra llevada a cabo con todo el corazón, siempre logrará acercar a la gente a Dios. Todo discípulo de Jesús está llamado a dejar huellas en los demás a través de lo que hace o dice. En esta hermosa obra, Dios está presente en todos sus detalles. También quiero decirles que la imagen, la imagen bordada, tiene su apareció, en su ventanillo, la aparición de la Virgen de Coromón, sus escenas. Ella tiene allí, bordados en el primer ventanillo, ¿verdad? La historia en la quebrada, pues cuando se le apareció por primera vez, a la familia del indio Coromón. Y con su propio lenguaje indígena, la invita a que reciban el bautismo, y vayan donde los blancos, que le echen agua en la cabeza, para que puedan ir al cielo. Un valor espiritual tan hermoso, para mí y para todos. En el segundo ventanillo, la presencia de la Virgen en la puerta del bohío. La tarde del 8 de septiembre de 1652, donde el cacique le dice, con matarte me dejarás. E intenta agarrarla, y cuando el cacique le queda la disminuta imagen, entre sus manos, hermoso regalo de la medalla, que nos dejó nuestra Madre Santísima de Coromón. En el tercer ventanillo, la reliquia restaurada. Nueve años duró ese espacio, en el bordado en blanco, sin saber que iba a bordar allí. Mi hermana Margarita, me obsequió un afiche, con la imagen restaurada, de nuestra señora de Coromón. En ese momento, supe que la reliquia iba en el tercer ventanillo. En el ventanillo, mirando la obra de frente, del lado izquierdo de la obra, bordé a un grupo de indios recibiendo el bautismo por los misioneros. Atendiendo al llamado que le hizo la Virgen de Coromón, la Madre del Cielo, quiso convertirlos en hijos de Dios, miembros de la iglesia, y quitarles el pecado. La Virgen María quiso aparecer a nuestros primeros pobladores de Guanares para transmitir las verdades de arriba del cielo y del reino de Dios. Ella invitó al cacique Coromón y a sus familiares a bautizarse. La Virgen María nos invita a entrar en esa gracia de Dios por medio del bautismo. Y que ese bautismo vale, porque Jesucristo dio su vida en la cruz y de allí sale el precio y el valor del bautismo y de todos los demás sacramentos. También, la Virgen cumplió el mandato de su hijo, Jesús, y dejó y lo dejó en el Santo Evangelio, en la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces, Jesús se acercó a ellos y le dijo, me han sido dado todos poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, nuestra Madre Santísima siendo así es misionera auténtica para cumplir la evangelización. Tenemos en el siguiente ventanillo la Eucaristía. También la abordé con mucho cariño porque sabemos el significado de lo que significa para todos los católicos creyentes lo que significa la Eucaristía. Un grupo de iglesias tomando la Eucaristía después de haber sido evangelizado, recibiendo el sacramento de la comunión. Esto es un llamado triple de la Madre de Dios a todos los venezolanos porque nos animan a la institución del matrimonio, invita a la construcción de la familia y llama a la conversión de Cristo dentro de la Iglesia católica. La Eucaristía es un milagro de amor. La Virgen María es Madre de Cristo y por eso es la Madre de la Eucaristía porque Cristo se hace Eucaristía, pan de vida para nosotros. El pan de vida eterna nos lleva al cielo. Jesucristo se ofreció a sí mismo en silencio al Padre en la Semana Santa. Murió el Viernes Santo en una cruz de madera para rescatarnos del pecado y de la muerte. Nosotros debemos agradecer ese sacrificio y recibirlo en comunión. En el siguiente ventanillo tenemos el matrimonio. Bordé una pareja indígena participando del sacramento del matrimonio. La Virgen visitó a una familia y les pedía primero entendieran el mensaje de Dios y haciendo lo suyo se bautizaron como punto inicial para participar del resto de los sacramentos de la Iglesia católica. En el siguiente les digo lo siguiente Bordé el Santuario Nacional porque estuvimos aquí como bien lo recordamos la visita de Juan Pablo II el 10 de febrero de 1996 en su visita donde vino a Guanare a consagrar y bendecir el Templo Votivo en esa oportunidad hoy Santuario Nacional. Recuerdo sus palabras en su homilía cuando dijo que la apertura de este templo en esta llanura debe significar una invitación a revitalizar la fe amar la Iglesia y a la humanidad con el mismo amor de Cristo. Haciendo un reconocimiento Bordé el Santuario Nacional con sus detalles el mirador dos columnas con sus vitrales su grama al Papa Juan Pablo II hoy Santo dando la bendición que recibimos con su visita al Templo Votivo y Santuario Nacional en el año de 1996 Mirando la obra del lado izquierdo al lado del velo de la Santísima Virgen también bordé a la Santísima Trinidad al Padre Creador al Hijo Redentor Salvador al Espíritu Santo Dador de Vida eso es la Santísima Trinidad Dios cada vez más cerca de todos los seres humanos el Padre bueno que nos cuida y nos socorre en nuestras necesidades fuente de todo bien consideramos como dones de tu bondad todo lo que somos y tenemos enséñanos a reconocernos siempre tu beneficio y amarnos con un sincero corazón y con todas nuestras fuerzas seguidamente también se encuentra bordada la puerta del cielo en verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre bordé la puerta del cielo porque nos recuerda la puerta de Jacob en Betel Génesis capítulo 28 versículo 12 Jacob temó a Berseba y se dirigió hacia Haram al llegar a cierto lugar mientras dormía tuvo un sueño vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y que tocaba el cielo y con la otra puerta porque de ella subían y bajaban ángeles de Dios la esfera que tiene el niño en la mano izquierda están bordados los nombres de los dones del Santo Espíritu siete regalos que el Espíritu Santo del Señor le da a quien le es fiel y con la mano derecha bendice el mundo dicen seis días trabajarás y el séptimo es para el Señor borde los dones en la esfera porque es un llamado a la humanidad para que pidamos todo la inspiración del Espíritu Santo para que conozcamos la verdad del amor de Dios que es amor que es padre del lado inferior derecho también le borda el Santo Rosario la Virgen nos invita a hacer el Santo Rosario en nuestros hogares que esta devoción sea como un llamado a todo hacer la oración que más agrada a nuestra Madre María porque como Madre Amorosa sabe que sus hijos necesitan orar para encontrarse con ella y con su Hijo Jesús borde una luz que representa a Cristo antorcha vivificante de fe y esperanza que debe irradiar en nuestros corazones para lograr un mundo mejor y más humano justo y colmado de hermandad también al borde de la falda de la Virgen está la quebrada hay una variedad de flores tres orquídeas centrales y mariposas de la época gracias Padre Santo por tu infinita misericordia que nos permites ver los distintos colores de la naturaleza para que reconozcamos en ella tu mano creadora y así poder darte gracias todos los días también le hice la dedicatoria al bordado y dice gracias Virgen de Coromoto por los favores concedidos renovar la fe en toda la extensión de nuestra patria dedicatoria bordada que le escribo a la Santísima Virgen de Coromoto en el borde inferior derecho de la obra también hice este bordado tan hermoso porque considero que tenemos que darle gracias a nuestra Santísima Virgen de Coromoto por su sí misionera auténtica para llevar a su Hijo Jesús a todas partes gracias por bajar en la quebrada de la Virgen y dejarnos tu imagen sagrada por ser la estrella de la evangelización María primera catequista gracias por iluminar la vida de nuestras madres que la Virgen María siga siendo modelo de todas las madres en la boda de Caná haga lo que mande mi hijo gracias Virgen de Coromoto por ser una mujer creyente que nos enseña el camino de la fe bendice madre a todos los hogares y que los hijos sean siempre gloria y corona de todas las madres gracias por estar en Navidad gracias por estar en Pentecostés gracias por estar al pie de la cruz por buscar por buscar a tu hijo perdido y hallado en el templo la Virgen da paz a las madres difuntas bienaventurada la llena de gracia la Virgen quiere hacer de nuestros hogares una pequeña capilla gracias Virgen de Coromoto por tus milagros que viva la Virgen de Coromoto que viva la Virgen Llanera buen día a todos mis marianos de Venezuela y el mundo bueno mis queridos hermanos en la fe ya le hice un poco la exposición de nuestra señora de Coromoto como fue el bordado estoy muy feliz de verdad haber compartido con todos ustedes bueno hicimos este videito así casero que estamos en la casa mi hija María Verónica me ayudó bueno agradecidos a todos espero que les guste con mucho honor y con mucho amor que bordean a nuestra señora de Coromoto chao no 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 no